y qué tal mis buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de esta partida cooperativo de el del ring como siempre a mi lado mirando el horizonte muy buenas termi hola buenos días buenas tardes buenas noches sabes como siempre depende de la que esté con nosotros tenemos que es que estoy anodadado mira que lo he visto a veces pero es que esta vista es bagullante ya pero bueno hoy hay niebla te recreas en ver todo de aquí eso es no sé qué eso no sé cuántas ahí vamos a llegar te quedan lo que ya nos gustaba en dar solo uno y en dar solo tres que eran los que tenían más vistas de ésta ya nos quedábamos con el culo torcido pues imaginaos en éste lo primero lo primero comentaros de que tenemos nuevo parches luego se ha actualizado la versión del del mod y en principio lleva muy pocos arreglos pero bastante significativos en principio lo digo en principio porque hemos estado como entrenando como media hora así tampoco hemos podido hacer mucho ni comprobarlo mucho pero en principio el problema de los teleports cuando decíamos de viajar a un teleporte con un compañero se ha solucionado y también parece ser que el problema de fijado que teníamos con algunos enemigos sobre todo cuando estábamos montados y nos descabalgábamos o estábamos luchando contra jinetes se descabalgaban y tal y nos costaba fijarlos teníamos que ir con sin sin fijado a espadazo libre por así decirlo sin sin apuntar al enemigo parece que también se ha solucionado y algunos bugs menores que habían y tal así que bueno ya veremos a ver si si siguen o si no o si no siguen y bueno pues aquí tenéis liurnia comentaros que liurnia está dividido en tres partes al igual que necro limbo es decir hay tres mapas el primero que vamos a hacer que es el primero que encontramos es el de la zona este es decir esta zonita de aquí que estoy enseñando por aquí más o menos vale luego será la zona central con algún pero y luego haremos la zona izquierda también con algún pero que otro vale por ejemplo por la zona izquierda ese castillo esa iglesia que se ve ahí por ejemplo a esa cuánto falta para llegar a seguir a esa iglesia mucho es iglesia tiene tiene piedras de forja de nivel 8 nivel 9 o sea que imaginaos así que nada vamos a empezar haremos los primeros pasos pillaremos el mapa aquí y haremos un poquito lo vamos a dividir en principio esta zona este hemos calculado que van a ser tres mapas vamos a ver si sea tres mapas tres vídeos así si se nos cumplen las profecías vamos a ver qué pasa bueno vamos a conocer más npcs por qué porque hay muchos npcs en este juego demasiado bueno como terminan muriendo en la mitad no luego van esta zona tiene un poco de meollo de quest pero hay inicio de quest más que otra cosa bueno esa lágrima no semilla sino lágrima como hay en todas las iglesias ya podremos mejorar cuando nos sentemos de estos un poquito más y aquí conocemos a un señor calvo así que ya sabemos que es malvado y un tánish tanto que no va a durar mucho es que eso de los calvos son malvados no lo sabe el libro no hay estar y plinstone sorceries at the academy of rea lucaria por a small donation hay bien para empezar nos pide perra no me cae bien pero bueno le donamos 10 runas pobre desgraciado que mate coño que mate dice dice que puedo vender o sea primero da un donativo y luego dice gracias a esto puedo enseñarte algún hechizo pero ya te digo que no son muy buenos meta la mierda tío bueno hablamos con él apólogos friend i'm afraid my meagre sorceries are no match for your generosity oh right i can tell you what i know about this place that should help a bit you've seen that structure to the north towering over the water that's the academy of rea lucaria where we study glintstone sorceries only its doors have been closed for quite some time now after they declared they wouldn't interfere with the shattering the academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital and the south gate leading here as you might have guessed the seals are still active making entry to the academy impossible without a glintstone key and so i'm stuck here a fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key when they cast the seals i'd just popped out and now i'm brought up from my place of learning la cosa que se ha quedado fuera de casa de la academia raya lucaria y que han puesto una especie de sellos mágicos que necesitas una llave de tierra refulgente para poder entrar así que necesitaremos ya nos dice que nosotros necesitaremos una llave específica para poder entrar ya que lo han puesto tanto por el lado sur como por el lado este creo que ha dicho para poder entrar y él también se ha quedado fuera así que lo suyo sería ayudarle pero bueno entonces podemos preguntarle acerca de la llave de piedra se refugiente y acerca de ser empezamos por la piedra no find yourself a good to stay with don't want you can't pass through the academy and you'll never use the letra capital and if you find an extra glintstone key perhaps once you've tied up or you a loose ends Y puedo ser muy paciente ¿Puedes considerar donar a mí? Lo sé Soy un blanco No es un poco de talento de una sorcería Pero aún Mi lugar está en la Academia Y le preguntamos acerca de Selen No solamente nos preguntamos por Selen Sino que le decimos que somos su aprendiz Ok, pues eso Nos habla un poquito de Selen que fue expulsada De la Academia Por maltratar a los estudiantes Y tal Y tiene tres hechizos Que es el guijarro de piedras refugentes Que ya lo tenemos El arco de piedras refugentes Que ya lo tenemos Y la luz de estrellas Que es simplemente ponerse una lucecita Para poder ver Tenemos una lámpara ¿Vale? O sea No, gracias Vale Y aquí ya he terminado Hablo yo Hablo rápido Hay un canal Hay un canal de YouTube Que yo veo mucho Termin Que es el canal random Que es un canal que pone O sea Hace resúmenes De pelis cutres Te pone fallos De pelis así más famosas Fallos de racos Y ese tipo de cosas ¿No? Y uno de los dos Que es Thrawn Tiene una Una visión muy particular A base de ver Cientos y cientos Y miles de películas Que dice que todos los calvos Son malvados En cuanto aparece un calvo En una película Es malvado Siempre Siempre 100% de las veces Por eso todos los calvos Son malvados ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya, ya O sea Yo lo digo para que lo sepas ¿Vale? No era Bueno Yo ya he terminado Con este tío Me ha pedido perras Se le da también 10 reunas Al final se va a hacer aquí El tío pidiendo Sí, sí Bueno Como veis Por aquí Se da el camino Pero hay Sígueme Tenemos dos Dos alturas Sobre el barranco este Es una especie De acantilado ¿No lo veis? Sí Nuestro camino Es por aquí abajo Porque tenemos que ir Hacia la La zona de Bueno De la charca De momento De momento el pantano No vamos a llegar Pero bueno Aquí tenemos aquí Con esto hazlo tú Están aquí colgados En el árbol No te caes duro, ¿eh? Claro Porque tú eres No te caes duro Porque tú eres muy listo No, estaba con eso Y Aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo mi purificador Personal El que es el que El que hace todas las Contra los no muertos Ya directamente Él ¿Vale? No hay que calentarse Mucho la cabeza Y por aquí Sin tener que Ligarse mucho Salta tú Salto yo Volvamos a este lado Exactamente Esto es una torrada Simplemente son dos objetos Hay como unos pequeños Tementerios Salen dos o tres No muertos Pero aquí te pegan un susto Si no vas consagrado, ¿eh? Estos nuevos Lanzan hechizos O sea Ahora mismo Veremos enemigos Que ya hemos visto antes Por el pergamino de la academia Se lo podríamos entregar A este Zops Pero se lo vamos a entregar A otra persona Que va a ser más útil Entregárselo ¿Vale? Nos encontraremos con personajes Que son más duros O sea Aunque ya lo hayamos visto Os daréis cuenta Que son mucho más duros ¿Vale? Bueno Aquí un escalón Más de Tiene más resistencia Más vida Todo tiene Todo tiene Un puntito más O sea Veréis que No sé Nos encontramos un oso Pues los dos van a ser más duros Nos encontramos un Salvaje Tal O sea Tenemos las armas más siete Y parece que las tenemos más uno Acampamento Acampamento Ojito aquí ¿Eh? Aquí ya lanzan magia Los que ves Sí Estamos en el lugar de la magia Por muy sencillos que parezcan los enemigos Todos Todos Son usuarios de magia Esa has lanzado una de esas Para que no te puedas curar Creo, ¿no? Sí Es un Tipo talibán de joy Pues es que el este Déjalo Déjalo que ataque Si te pone a cuerpo a cuerpo No lo va a hacer Ahí ¿Veis? Mirad En realidad Y a lo lejos Vemos una hoguera Y iremos A descansar Pues sí Ahora en este juego Las hogueras son Para saber que tenemos Vendedores Aquí encontramos Pero bueno También tenemos De las otras El otro vendedor Que nos vende Un farolillo Vale Y si eres mago Quieres ser mago Buena zona Sí Buena A ver Hablo con él Importante el objeto Que hay ahí arriba No lo perdáis de vista Vamos a por él ahora Ok Podemos comprar Vender Bueno Comprar Cosas interesantes Que podemos comprar Está la linterna Ya la tenemos Pero podríamos comprarla Tenemos El manual del guerrero nómada Número 11 Recordemos que en Necrolimbo Habían 10 Pues aquí ya tenemos el primero Si quisierais Podríais Comprar piedras de forja Tres piedras de forja Tenemos la ropera Tenemos el bastón Del astrólogo Este lo voy a comprar yo En principio es mejor Que el que yo tengo Si hubiéramos empezado De astrólogo Es decir De mago puro Este sería Nuestro Bastón inicial Y tu set Exactamente Y el set Del astrólogo Es decir Mucha menos defensa Pero bueno También tenemos Un escudo de lágrima Bastante decente Y El bastón del astrólogo Me lo voy a quedar En principio Si mejoramos el bastón Del astrólogo A más 6 o a más 5 Que es como yo tengo El otro bastón En teoría haría Un poquito Más de daño Pide más inteligencia Haría un poquito Más de daño Pero bueno Creo que en esta zona Solamente en el lado Este vamos a conseguir Tres bastones Y cuando terminemos Todo lo que es Liurnia Se supone que tendré Ya el mejor bastón Del juego No, no es en Liurnia Es en Radio Lungaria Bueno, en Radio Lungaria Si, vale En la mazmorra En el castillo De velo tormentoso De esta zona Así que nada Ahí nos quedamos Tú tienes que hacer algo Por ahí No Yo ya Primero de todo Veis ya el punto Que siempre hay que localizar Enseña Si, si Ahí tenemos que Ver el punto Donde está el Lo he puesto yo Si El punto Donde vamos a ir Que es a por el mapa Y una vez que tengamos el mapa Os explicaremos Más o menos Así a muy grandes rasgos Cómo vamos a hacer Toda esta zona Porque veréis Que tiene una forma Muy tecula Cuando estés perdido Buscáis esa Cuando estés perdido Buscáis eso Que ahí hay un mapa Intentamos no abusar mucho De los puntos Que en una partida normal Sí Más que nada Por miedo A que se nos estropee esto ¿Vale? Porque hay veces Que se nos tira Con este mod nuevo No sabemos cómo va Pero al final Por huevo en este mapa Para Si, hay que hacer señales Para guiarnos Aunque solamente sea Para enterarnos nosotros De dónde vamos De dónde vamos Y a dónde vamos Y esas cosas De dónde venimos Y nada Pues Mapa Mapa de Lyunia Este Dame un segundo Aquí enseña Aquí a la avenida Vale Ok Todo este mapa ¿Vale? Vale Nosotros lo que vamos a hacer Para empezar Digamos que vamos a dividir El mapa en tres zonas Tenemos esta carretera A ver Voy a hacerle zoom Nosotros estamos aquí Hay una encenada Aquí abajo Que luego la visitaremos Pero lo primero Que vamos a hacer nosotros Es ir bordeando Por aquí Por toda esta costa Hasta que podamos subir A esta carretera Entonces Iremos por la carretera Hasta llegar aquí Y luego Que esto es una cárcel Y luego Llegaremos aquí Que será donde Pillaremos el objeto Luego Bordearemos Y pillaremos Haremos toda esta encenada De aquí Que no tiene nada Exceptuando una mazmorra Seguiremos bordeando Por aquí Hasta que nos encontremos Con un NPC Por aquí Hay un par de De hogueras Bueno De hogueras De puntos de gracia Seguiremos hacia el sur Hasta que no podamos más Hasta el puente Que estaba roto Donde estaba la lectora De dedos Y luego Empezaremos a tirar Poco a poco Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte La zona esta Boscosa Que hay como dos bosques El puente roto Etcétera Etcétera Y luego llegaremos A esta zona de aquí Esta zona que tiene aquí El liceo Etcétera Luego llegaremos aquí Que es la entrada al pozo Bueno Todo eso en un vídeo Así que vamos No, no, no Eso ya sería en el segundo vídeo La parte del liceo Ya sería en el segundo vídeo Pero bueno Así que Vamos a ir tirando Pero bueno Haremos lo poquito Del lado izquierdo Que tenemos Haremos luego La parte de abajo Y empezaremos a hacer La parte de la derecha A veces mucho Pero no es tanto Porque como vamos a caballo La cosa cambia bastante Acá hay enemigos Que no vamos a A no ser que nos roden mucho No vamos a meternos En muchos jardines Claro Ahí por ejemplo No hay nada No vamos a entrar Aquí por ejemplo Hay 300.000 tíos De estos de veneno Más duros Que requieren más golpes Para tirarlos Y no merecen la pena ¿Están siguiendo? Sí Aquí hay un tío Y un caballo Ese jinete Es un A ver Es súper fácil de matar Y es súper molesto Además que luego Lo tendremos que matar Básicamente empieza a teleportar Sin lanzar niebla Para que no veamos Bueno A ver La primera de todo La única manera De tener un poco De guía aquí Es encontrar los cristales Estos cristales Digo que aquí hay una cueva Cuando encontré los cristales Porque fíjate dónde está No se ve nada Sí Aquí no hay fuego Que te dice Exactamente A no ser que vayáis Pegados al muro Es imposible encontrar Se la comes fácil Entonces Esos cristales Indica que se supone Que son piedras refulgentes Tal 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 Es decir Aquí hay algo mágico Entonces si miramos Pues Digamos que esos cristales Luego se volverán más comunes El cofre No lo vamos a tocar todavía Esto forma parte de la mazmorra Se ven enemigos Tal tal Vale No vamos a tocar nada Vale Como son Como son cristales Como son Zona de magia Más adelante Las piedras esas Serán muy normales Pero aquí Digamos que Tan al principio De Liurnia Pues no es normal Encontrarnos estas estructuras Esta digamos Que es una pista Para decir Ojo que aquí hay algo Correcto Vale Y se nos queda Voy a marcarla Sí Yo también Vale Caverna de cristal de humedad Exactamente Se nos queda En este En este punto Ya veis que Avanzamos Parece que no Pero avanzamos Mucho en el mapa Yendo a Yendo a caballo Seguiríamos Ahí tenemos un campamento Vamos a matar a esto Primero el gordo Va a dejar el guantarete Podría dejar Iba a decir Podría dejar Su sed No sé qué No sé cuántas Tal 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 Pero a mí me dejó Una mariposa En llama Tú te has comido El sed Bueno aquí Quiero que vengáis Hasta el límite Que nos marca el mapa Porque hay una sorpresa Aquí mismo Estamos justo en el límite ¿Veis los cangrejitos? ¿Veis la diferencia Entre ahí Y ahí Esto es agua Y esto es veneno Por lo tanto Tenemos que ir a caballo El pequeño pantanosa Y cenagosa Y de todo Pero eso Más adelante Seguimos Y si Hay que explorar Esa zona Es bastante importante Explorarla Ahora vamos a hacer Terminar el campamento Este Donde estaban Estos tíos No te pongas nervioso Son Son gente Muy frustrante Porque Bueno aquí nos da Un devocionario De los monjes ígneos Obviamente Para aprender Piromancias Aunque aquí No las llaman así ¿Había un objeto más? ¿Puede ser? Sí, aquí Aquí Es una carne Curada Veteada ¿Dónde? Aquí, aquí No, no Pero aquí hay un gesto ¿Cómo que un gesto? Aquí, aquí Aquí estaba Al cogerlo Yo Pues me habrá saltado Ya no me he dado cuenta Si la has tomado Si la has tomado Tú lo tomamos Sí, espérate El gesto era Ahora salió ahí a la derecha Pero no me he fijado Estaba buscando el otro objeto El gesto Uff ¿Cómo se llama el gesto? Ha salido Pero Pero No me acuerdo No me acuerdo Ahora cuál es el gesto Que no lo andó Está caliente No pasa nada Cabeceo pensativo Creo que era Vale Vale Con cuidado aquí Cúrate Pensaba que era un objeto Y era un gesto Ni lo he visto en el mapa Cabrón, este No le quitamos el No conseguimos romper la postura Mariposa 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 Aquí no hay ninguna esquilla de esas ¿No? Ah, no Aquí hay Trampas Como esta Por ejemplo Nuevos enemigos Nuevos enemigos Estos enanos Son muy hijos de puta Sí, porque meten Ebolagia Y porque están Escondidos siempre ¿Vale? Están escondidos Estos son Ay Tenían Eran Canallas Tramperos Tienen un nombre así chungo No Cuando lo den en su sed Lo vemos Cuidado No corras No corras Uy Estás mal de lo normal Quiero decir Ahí, ahí, ahí Comba de uno Tiene un ataque Especial O sea, tiene un animación Como son tan pequeñitos Casco de carne de caña Carne de caña Tiene un nombre más guay Y estos tíos Hay que respetarlos, eh Hay que respetarlos Muchos Son enanitos Si los pilláis por la espalda Es muy divertido Ver la animación De cómo los trinchamos Contra el suelo No, no, pero te meten dos o tres hostias Y con la borragia Te miran de reventar Pero es Todo el rato Estar metiéndonos En En Ya veis En todo tipo de De emboscadas Una detrás de otra Toda la zona es una emboscada Además, es que ni siquiera salen Al mismo tiempo Salen de uno en uno De dos en dos Y cuando parece que Bueno, ya hemos acabado Con todo el grupo Rack Otra vez Que nos da Aquí ya sabemos Que hemos acabado Con un grupo Porque nos han dado Nos han dado un esto Aquí tenemos otro Aquí en estos matorrales Estos matorrales Uno a cada lado Aunque no se vean los enemigos Si que se pueden ver Los Aquí creo que hay tres Aquí hay otro más Y por supuesto Meten sangrado Y pegan bien Y pegan a distancia Con las Creo que aquí ya hemos terminado No sé Aquí ya Es que aquí hay una Salto Para llegar directamente Si te mata El de la cárcel Puedes volver A través del salto Y aquí estamos cerca Ya del Del comerciante De la hoguera Donde está el comerciante Y aquí hay una Una cárcel Podemos llegar directamente A la cárcel Desde aquí Pero nosotros queremos Hacer todo el recorrido Para pillar todos los objetos Claro Es lógico No, de todas formas Hay marica aquí Sí, claro Para este tío Claro Hay una estatua de marica Entonces nada Aquí marcamos Un jefe Que ya iremos Como hicimos en el otro lado Marcaremos aquí Señor jefe oculto Bueno, no tan oculto Una marca Por Sí, para decir Luego cuando vayamos A hacer el boss rush O sea, todos los jefes Que nos hayamos dejado Por la zona Pues Ahí que va Esto es mejor Tirarse sin caballo Pero bueno Sí, sí Sin caballo A final mejor Mógete Ahí está Y nos dan una vara Sacrificial Y volvemos al principio Otra vez Es decir El principio Donde está el mercader Seguimos Ahora tiramos hacia el sur Hacia esta Ensenada que hay aquí Bordeándola Esto que vay aquí No hay nada Realmente es agua Nada más O sea que No hay nada De lo que preocuparse Bueno, aquí tiene doble altura Por la parte de arriba Que tiene una especie De murciélago Si es de noches No, están siempre Creo que es Sí, porque están en oscuro En la zona de Donde no les da el sol Creo que tiene la zona más baja Donde está el agua Por aquí volveríamos A la parte más baja Donde está el nivel del agua Y lo he hecho Aquí Lo único que es interesante Bueno, hay algún enemigo De estos que lanzan veneno suelto Pero aquí Al igual que habían cristales Para localizar la otra mazmorra Aquí hay otra mazmorra Que también está muy oculta Y tenemos esta medusa Aquí sí nos han puesto un fuego Pero vamos Sí Desde donde estamos Es imposible Estamos aquí ahora mismo ¿Vale? Aquí Hemos hecho toda esta zona Y aquí tenemos La cueva de agua bonzoña Tiene sentido Que nos hayan dado esto Porque las medusas nos envenenan Pues esta es otra cueva de veneno Como aquella Como aquella que conocíamos tanto ¿Te acuerdas? Esa que estaba ahí En la necrombeta La cueva no encontró nada Digo Para llegar al veneno Se tarda mucho en este juego Pues no Estaba al principio Para que no la conocía Esta es la primera Que yo me encontré de veneno Claro Aquí nos encontramos todos De hecho aquí yo Dije No Esta la hacemos luego Porque al principio dije Bueno, mucha tela Bueno, aquí igual que al otro lado Tenemos un salto para cortar Y subir arriba Sí Lo mismo Para poder llegar Hasta el camino Pero nosotros queremos Llegar un poquito más adelante Porque queremos cruzarnos Con un NPC Si lo hemos hecho bien Por aquí nos cruzaremos Con un NPC Spoiler Lo hemos hecho bien Así no aparece falla Del juego nuestro Aquí lo que tenemos es Un señor enemigo nuevo Que no sé si aparecerá Debería de estar patrullando Ya lo veo Ya lo veo A ver Pues Sí, sí Jueve ¿Cómo se notan los Aquí está bien? No, no Lo tienes en la cara Vos Lo tienes en la cara O sea, corres que dijimos Que los cangrejos No son duros No sé qué No sé cuántas Es cierto No son duros ¿Vale? Se les vence muy fácilmente Bueno, pues lo han sustituido Por las langostas Esos son hijos de puta Más no poder ¿Vale? A ver, a dobles Se puede hacer ¿De acuerdo? A dobles El problema es que no te dejes respirar Al ser dobles Tú te cubres Y el otro por detrás Porque este es Este es Te pone la proa Y te dice Venga, pim pam, pim pam Y empieza a golpearte Bueno Tenemos nuestra amiga La de las uvas Ieta Que la conocimos No sé Hace Bueno, al final del Al principio del último vídeo De mapas Exactamente Cuando ya Cuando ya llegamos aquí A la puerta de Liurnia Después del castillo De lo tormentoso Bueno, Ieta En el famoso libro del lore En el que nos pedía Una uva Y nosotros Se la entregamos Tranquilamente Bueno, pues ahora Vamos a hacer Exactamente lo mismo ¿Hablamos con ella? No nos reconoce Que es una cosa Que a mí me llama Mucho la atención Nos cuenta Exactamente Lo mismo Dice Hola, hay alguien Es decir Por la voz Se supone que nosotros Hablamos con ella Aunque nuestro personaje No hable Pero se supone que Hablamos con ella Dice Hola, hay alguien Oye, que quiere una uva Porque quiero llegar Hacia la luz No sé qué No sé cuántas Tal y con Y tomándome una uva Lo podemos Podemos llegar Pues Ahí es donde está La cosa Con este personaje Que no nos reconoce Ella A ver Parece yonki ¿Vale? O sea Podríamos decir Coño, se ha bugueado La misión Que nos pide una uva Aquí no hay nada En esta pequeña Ruina purificada Aquí no hay nada No Bueno, como siempre Estamos en unas ruinas Aunque estamos muy lejos De ellas De lo que es el centro Pero Vamos a ir Buscando Aquí hay un par de perros Porque nuestra Nuestro objetivo Es encontrar la uva Para la tica, claro Bueno, más cosas Pero la uva también Un objeto No, una zeta Bueno, cinco zetas Por aquí Aquí tenemos Un objeto No, un objeto Una localización importante Bastante importante De hecho Es un teletransportador Que lo vamos a marcar Marcado Marcado Con el estandarte Era, ¿verdad? Sí Sí Eso es una nomenclatura Que me inventa Yo Un código de leyenda Puede ser cualquier cosa Yo Considero que eso A mí no se me ocurrirían Esas cosas Es un punto en el que Viajaremos a otro lugar Pero cuando sea El momento correcto O el momento No sé cómo llamarlo Cuando sea el momento Cuando toque Cuando sea, sí Bueno, acordáis de este fantasma Tiene la misma pose Que el otro Sí Si os fijáis Tiene otra vez la No se ve muy bien Dice Me dejamos todo De las oscuras profundidades Y ofrezcamos a la doncella Nuestros ojos Uy, spoiler De nuevo está otra vez Igual que el anterior Es decir Está echado hacia atrás Con las manos sobre la cara Con las Así con el pulpejo de la mano Se está tapando así los ojos ¿Vale? Y está ofreciendo de nuevo otra vez La vista Los ojos Etcétera, etcétera Vista Por aquí tiene que estar Lo que busca la señora Que bueno O sea Aquí guardar el spoiler Es una tontería Podemos decir claramente Que es lo que está buscando Pero bueno A ver Esto Cuidado Aquí viene uno, eh Aquí no se ha visto este Da igual Que venga No, no se va a tirar por aquí Vente para acá Aquel es el jodido Ojeto, objeto Que tiene la trompeta Sí Aquí vamos al Donde está Hay un montón de enemigos Dentro de esta edificación Pero un montón La cosa es que Aquí En esta puerta Aquí es donde está la chivata No sé si aquí habrá algo Y este que no se había visto Me la quiere liar Ahora Ah, ya podemos entrar Como Pedro Por su casa Bueno Sin pasarse ¿Vale? No te espacito, eh Tampoco te Si se comen El ataque cargado Lo revientan, ¿no? Si se lo comen Enseguida le rompemos la postura Porque el ataque cargue Sí, ese lo he pillado Y aquí tenemos Una de las primeras recompensas Que está oculta Realmente oculta A simple vista Vio, había unas maderas por encima Hemos tenido otra Que hemos tenido que saltar Con el caballo Y tal Pero esta es La que está oculta Y aquí tenemos Dos objetos El cofre Y una agua La recompensa de la localización Muy importante Pero que siempre hay que buscar La recompensa En cualquier localización La reliquia de los dos dedos Y la uva Y la uva Que ahora ya Cada vez empezamos A tener más claro Que igual no son uvas Igual son ojitos, eh Igual, eh Igual Hemos hecho el de los perros Hemos hecho el otro Ya está Ya está Y ahora vamos a entregar Para que esta mujer Se quede tranquila Y sí Le demos el chute de ojos Y cuando descansemos Veremos que Este personaje Ya no estará aquí Sino que se habrá movido A otra ubicación Ya habrá que volver A buscarla Etcétera, etcétera Esta es su misión Nosotros Ella nos pide ojos Y nosotros Se los vamos proporcionando O sea Nos pide uvas Los ojos le ayudan a ver Lo que dijo a Pichitio Pero ella no sabe Como es ciega No sabe que está comiendo ojos Y ella siente Que la textura es uva Es que es muy retorcido Esto Así que le entregamos Una uva Desabrir No es como los otros Que me dan grapes ¿Verdad? ¿Verdad? Ellos restan Sus manos En mí Haciendo Descubrimos Ellos Estaban lentamente Estaban mis ojos Sus ojos fracos Emaciados Pero aún Ellos me dan grapes Pero tú Parece De alguna forma Fuerza Fuerza Dicen Tú eres diferente Y de todos los demás Que me han ofrecido Sus uvas Lo hacen con sus dedos Temblorosos Me tocan los ojos No sé qué Así con sus manos Así frágiles Y tal Y tú pareces más decidido Básicamente porque Hay gente que le entrega Sus ojos Es decir Como el fantasma A mí Voy a decir una cosilla Cuando entrenamos esto No me dejo entregarle la uva Y ahora soy O sea Mejor Ah vale Me estoy liando No, no Vamos bien Vamos bueno Ah perfecto Vamos a llegar A la encrucijada del camino Bueno Veréis que se están cascando Por aquí Nosotros de momento Pasamos del tema ¿Vale? Ok Nosotros pasamos Nos vamos a la calzada Vamos a descansar Hacerlo de día todo Sí, sí, descansa Tú descansas Ya hago yo el día Lo hago que sea todo de día Aquí hay varias Voy a mejorar el vial Que paso lo hemos cogido Y podemos mejorar el vial Exactamente Perfecto Vale Se me ha perdido Una cosa Que no lo veo Creo que no ve Vale Ya lo veo Ya lo veo Es de noche Que no lo veo Los viales Los podemos mejorar Ahora ya Creo que son más 5 Puede ser Y Hacemos una subida de nivel En mi caso Le estoy dando puntos Al vigor Porque Me estoy quedando Un poquito atrás En armadura Entonces Cuando me dan una hostia Se nota ¿Vale? Aquí En esta zona Cuando me dan una hostia Vigor Yo ya tengo ya 25 de vigor Si yo voy a por los 25 Tengo 24 Y voy a por los 25 Entonces luego iré Mejorando el aguante Y la inteligencia Que ya es lo mío Vale Hacemos que pase el tiempo Hasta la mañana Que se vea todo un poquito Más mono Más bonito Bueno Que se vea Está vaneciendo Está vaneciendo No lo pongan nervios Para ver este fantasma ¿Qué dice? Si Bueno Aquí se están cascando Nosotros pensamos Que este fantasma Se refería a la batalla Que hay aquí Pero habla de otros Enemigos diferentes Y este nos dice Ah Las marionetas Las marionetas Nos asedian Bueno Aquí hay varios cadáveres Pero las marionetas Que ya las conocemos Son enemigos Que ya conocemos Son diferentes Y son Son Digamos que están Por esta zona de aquí Hablando de De Lore Aquí tenemos otra De estas espadas Que siempre nos cuentan Alguna cosilla De la zona En la que estamos En este caso Nos dicen En conmemoración De la marcha Al sur De Malenia Bendita sea La espada De Niquela Y sus caballeros Inputrecibles Es decir Que no se pueden Meterle putrefacción Que sus alas Nunca sean cortadas Bueno Desde aquí Desde aquí Malenia Por este camino Se llega a Kaeli Si veis Como menciona El camino Pasaron por aquí Para ir a Kaeli Si es decir El puente está roto Pero El camino Es por aquí El camino El camino El camino El camino Es el que lleva Bueno Del camino Es por aquí Exactamente Es aquí Y aquí giras a la derecha Y llegas a Kaeli Es este O por el de abajo Es conmemoración A Malenia Que fue a luchar Por lo que dicen Fue a luchar Contra Dan Que es el líder De Kaeli Y se montó Un cristo De la hostia Allí Así que Nosotros vamos a Seguir los pasos De Malenia Por decirlo de alguna forma Y vamos a ir Hacia el sur Nos van a cortar El chollo Nos van a Hasta la punta O sea Vamos a llegar Hasta la punta No le vamos a caer No te caes No, no Si yo Prisa Por Kaeli Tengo por un Objeto que hay Que me interesa Pero por los demás Ah Te interesa Pero mucho Vale Muy bien Me ha dejado su daga Perfecto Aquí Objeto importante Tres plumas De Alcon Tormentoso Su puta madre Mil veces Ah Alarco servirá Venga Seguimos Ah Si Bueno Aquí hay otro Descubrimiento Es que En tu calavera Es que Cada vez que me acuerdo Estas son las famosas Maronetas Que ya las vimos En una En unas ruinas Si 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 Es verdad Por aquí Son más Toca pelota Es más dura De mar Si Bueno Veis Ese globo Si Lo veis Bueno Ese globo A veces A veces Lleva enemigos A veces No los lleva Pero pase lo que pase Si vosotros golpeáis el globo Os dejan una runa dorada De nivel 6 Siempre Siempre que veáis un globo Disparáis al globo A veces caerá enemigos A veces 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 Si yo no sabía Que los tíos Están colgados En el globo Cuando te acercas Caen Pero yo sabía Que el globo Si lo atacabas Te daba No más O puedes dispararle Tú a lo lejos Para que caigan Antes Pero yo no lo sabía Tú puedes golpearle Puedes golpearle Al globo Para que caigan Antes Y tenerlos controlados Saber cuándo Van a caer Para evitar Que caigan Sobre tu cabeza Bueno Ahí hay otro globo No lo ve ¿Dónde está? Yo lo he visto aquí Aquí Ah vale A ver Con una flecha Más fácil Con una flecha Más fácil Pero bueno Bueno aquí tenemos Otro punto de gracia Para el que venga Desde este lado Del camino Exactamente Este punto de gracia Está muy cerca A ver Déjame ver si lo puedo enseñar Está muy cerca del salto ¿Vale? Del torbellino Si tomáis el torbellino Llegáis muy cerquita No me acuerdo Pero por aquí abajo Está el torbellino No me acuerdo exactamente De dónde Pero llegáis a esta parte Bueno ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿No te veo? Ves que lápida Se puede tirar Uno por ahí Para bajar Pero el mejor camino Es el que hemos hecho Para bajar a la tienda Por aquí hay uno Que el de detenente Tiene una trompeta Aunque si de aquí Todo el mundo te ve Si la verdad es que No tiene mucho sentido Por aquí no había un bicho No ¿No? Serán otros de los miles Millones de rincones Que había Yo no escucho nada No Antes me he ido para allá Por eso Vale Tenemos un gigante De los de toda la vida De los que está ¿Os acordáis de los que Estaban empujando un carromato Tal tal Que eran dos gigantes? Bueno pues Este es uno de ellos Este es otro carromato Que están empujando ¿Lo veis? Aquí lo que pasa es que Se ha cortado el puente Y mal rollo También veréis que Como que el tío ahora Pega un poquito más No le queda mucha vida Cúrate Espera No deja nada O todos los carromatos Tienen su cofre Y este tiene una lanza arbórea Y mientras él la toma Aquí podemos ver nosotros Con toda tranquilidad Que este es el camino El puente cortado Y casi al fondo Apenas se puede vislumbrar A la lectora de dedos Ya está un poquito Pasada Una luciérnaga plateada aquí Porque sí Porque brilla Ahora ya No nos queda más Que subir Todo el lateral Del mapa Hacia arriba Ya hemos terminado De conectar Las zonas Sí Aquí en este vídeo Solamente vamos a hacer Una cosa más Y es Vamos a volver otra vez A la hoguera A esta no Donde se estaban peleando La gente Esta no La siguiente Vale Aquí tenemos la hoguera Si os fijáis Hay como dos caminos Bueno En realidad hay tres Está este que baja A la derecha Y a la izquierda Bueno Pues estos serán los caminos Que nosotros tomaremos A partir del próximo vídeo Pero queda una ruta más Que no hemos hecho Que es esta de aquí Por aquí Hacia arriba Hacia el norte Podríamos continuar Pero aquí tenemos La típica estatua Que nos indica Que hay una mazmorna Normalmente De difícil localización Así que La enchufamos Y nos dice Que vayamos por aquí Hacia abajo Todas las catacumbas Las marcan Con estas Las cubas naturales No Las catacumbas Que son las que son Edificadas Hay por aquí Otros enemigos De estos Que Tradicioneros Enanos Enanos Carne de cañón Carne de cañón Mira como me han dejado Mira me han dejado La sierra de carne de cañón Un arma que mete Sangrado Aquí uno de los mejores Que hay Es ir Con el Con el R3 Apuntando Buscando Buscando Posibles enemigos Y así os evitáis Sorpresas Y así os evitáis sorpresas Es que Habían trampas Aquí Ve esto Que hay aquí En el suelo Estas bolas Son trampas De veneno Si las pisas Explotan Ah Pues estoy envenenado Y yo también Bueno Un tío Un tío que se ha pasado Se ha quedado atorrado Ahí viendo Bueno Le voy a decir Viendo el sol No Viendo el sol No Está Bueno Debería de estar Todo el mundo Debería de estar Mejor enfocado Pero todo el mundo Siempre está viendo El 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 árbol La bonita Pues aquí lo vimos Aquí como veis Con tanta historia No No es fácil Que te lo dejes Sabemos Sabemos que hay En esta En esta dirección Sabemos que hay Una Una zona Pero no la vemos No se ve La única pista Que tenemos Es la Estatua Encontramos Las catacumbas Al pie De la cancilada Así que Bueno Podemos volver a pie Pero estamos envenenados Bueno Ya descansamos En la otra hoguera Y Seguimos a partir de ahí Y seguimos a partir de ahí Ya en el próximo vídeo Este era el más sencillito De orientarse De orientarse El más sencillito El peor de todos Es el del norte Ya conforme Vayamos subiendo Ya lo iremos explicando Porque tiene muy mala leche Si, si Tiene mala Al final Los caminos Son los que son Ah mira Hemos dejado un objeto Ahí arriba Pues esos son perros Vamos a verlo Aquí tenemos Son perros Son perros Y lobos Alfa Arriba Con un objeto Que será una chapa Un objeto El objeto esta aquí arriba, sangre de bestia, esto es lo mismo que se mataron con 8 gigantes osea que me interesa, no se para que servirá pero materiales de forja pero bueno el oso El hueso nos puede dejar aparte de eso, nos puede dejar los huesos para hacer flechas un poco más fuertes y tal, de esas más grandes, nos hemos pasado, claro, claro, por eso hemos encontrado, vamos para atrás, bueno el objeto esta ahí, hemos salido del camino, hemos salido el camino, bueno, bueno, pues nada gente, lo dicho, por aquí continuaremos siempre hacia el norte, a veces por la derecha, a veces por la izquierda, a veces por el centro, pero hacia el norte hasta que lleguemos casi hasta la parte de arriba del mapa Sí, hasta donde está el árbol más o menos Sí, luego habrá que explicar que el mapa muestra cosas que no podemos acceder, aunque parezca en el mapa que podemos acceder y que se nos han descubierto, en realidad no podemos acceder a ellas y va a ser complicado explicarlo mirando el mapa, pero bueno, lo haremos lo mejor posible porque es un poquito ótimo esto, pero vale, lo dicho, lo dejamos aquí por hoy, como siempre esperamos de verdad que os haya gustado el vídeo, esperamos que os esté gustando esta partida cooperativa, el del ring, si queréis, lo sabéis, nos vemos en el próximo, un saludo Un saludo